¡Hola! ¿Cómo están? Soy yo, Steph y hoy... ¡Otra vez! ¡Otra vez! Estamos aquí con... ¡Alex! ¡Yes! ¡Hey, Alex! ¡Hey, Gwaine! Si no me conocen, o si no me conocen, si no conocen a Alex, es mi mejor amigo, es fotógrafo, es cáncer y... ¡I have an OnlyFans! ¡No, así está! ¡No, no tengo! ¡No tiene, no tiene! Hoy vamos a leer tus chismes, pues, scary y spooky... Tengo mucho... ¡No, Alex está súper emocionado! Sí, Alex está súper emocionado. Alex es, like, súper into scary movies, o sea, Alex es súper creepy... ¡Ahí sí, no! Pero Alex es un súper fan de terror. De todo. Sí. ¿Cómo encontraste eso? Pues desde niño, como que siempre he sido muy inusual en mis gustos. Sí. Colecciono películas de terror... De hecho, estoy aprendiendo a leer el tarot, y eso la gente no lo sabe. ¡Oh, Dios mío! ¡Yo no sabía eso! ¡No! Compré uno hace como cuatro años en Salem, Massachusetts, que es como la ciudad de las brujas. Y lo empecé a usar hace poco, como little by little, para ver qué hacía, para ver si como me salía, y me está gustando mucho. ¡Oh, Dios mío! Me tienes que leer. Y tú, you're gonna die tomorrow. You're actually dying tomorrow. No, pues, es más como un tema de intuición, como de sensibilidad, y, no sé, me encanta todo este tema de lo oculto, lo misterioso. Sí. Creepy. ¡Oh, Dios mío! Vamos a leer todos tus chismes creepy. ¡Ay! Tengo un poco de miedo porque... Tú te vas a caer aquí, yo me voy. Ya sé, con toda la energía. Con toda la energía de mierda. I literally came. Alright, pues ya. Ya vamos a empezar, ¿ok? Vamos a darle. Ok. ¡Oh! Vamos a darle. Ok, daddy. Alright. My horny ass goes. Hi, Seth and Alex. Love you. Alright. Esta historia comienza a principios de este año. Todas las noches yo dormía como like a... Como like a baby. Hasta que de repente comencé a despertarme a las 3 am de la nada. No sabía por qué, pero no le di importancia. Luego, comenzaba a sentir mis sueños que me cogía a un chingo de gente. Ok. My actual dream. Un día le conté sobre mis sueños a una amiga y ella me dijo que era porque hay un demonio sexual. Se llaman Encubo. Encubo. Thank God. The end. No. O sea, tengo celos ahorita. No, no, no. Be careful what you wish were. Be careful what you wish were. Pero poquito. Pero qué raro. O sea, con una limpia se quitó al fantasma sexual solamente. Pero o sea, según yo tienes que ir al lugar donde pasan las cosas para que te quiten como el fantasma. O sea. Sí. O sea, pero igual le funcionó. Ajá. Pues ya, ya no. También recuerden que todo está aquí un poco. Yeah. A lo mejor siempre me hacen limpias porque no he cojido mucho tiempo. A lo contrario de una limpia. Una sucia. Una sucia. That's so good. That's so good. Hi bestie. Hi bestie too. Qué perry se ven hoy. Jajaja. Anyways, mi chisme es que vi a alguien que estaba muerto dos veces. Val contexto, esta persona era un vecino que vivía enfrente de donde yo vivo ahora. Pero lamentablemente falleció de diabetes. A la chingada sí me dolió. Su familia y la mía somos muy amigos y antes íbamos bastante a su casa. Bueno, cuando teníamos como 6 o 7 años, fuimos a la casa como de costumbre. Pero cuando entró en la sala de la persona fallecida, lo vio saludándome y moviendo la mano de un lado a otro y sonriendo. No me cagué. De cierta forma me tranquilizó. Spooky bitch. Oh my god. Me. Jajaja. Y le dije a mi mamá. Mi mamá tampoco se cagó. Hasta le platicó a la esposa de otra persona y todo. Tiempo pasó, no sé cuánto y ya pasaron como 7 años y lo volví a ver de la misma forma. No era alucinación por something like that que se veía muy real. Pero lo que me da miedo es que todo el mundo se lo tomó como si fuera algo normal. Yeah bitch. Ver un muerto está super chill. Bueno, gracias por la atención. Tengan un buen día. Saludos a mi bestie. Oh my god. O sea, vio a alguien y nadie le creyó, que es muy común. Por lo general, las personas que ven como fantasmas o ya sabes, tienen como este término como se le dice medium. Hay gente que tiene como cierto grado de medium. Ellos pueden ver gente de repente o ven, no sé, cosas. Pero es más común que los veas en un periodo más corto, no tan largo. ¿Has visto una fantasma? ¿Un fantasma? A ver. Yo nunca. ¿Sentido? Sí. ¿Sentido? Yo también. For real. Puedo llegar a decir que sí he visto algo. O sea, lo que yo vi fue como unas chispas de colores blanco. Bitch. Ajá. No fui la única persona que lo vio o lo sintió. Entonces, ayuda como para que la gente no diga, ah, está loco o está mintiendo. Pero más bien siempre es como una sensación. Como de... I always feel like somebody's watching me. Dude. Eso me pasó. For real. Sí, a veces pasa. Eso me pasó en Gurney. O sea, hace como siete años, ocho años. Pues a veces estás como en un cuarto y alguien te está viendo y tú sientes que te están viendo y... Pero siento que me siguió para como un mes. Mmm. De hecho, tengo... I see. This is a perfect segue. De hecho, tengo un video. My ghost followed me. My ghost followed me. Ok, mira. Ya sé. Be careful what you wish for. Pero... Sí me gustaría, o sea, si estoy contigo o whatever, pero sí me gustaría ver algo. Pues es interesante, ¿no? O sea, mínimo considerar que existen estas cosas. Si no crees, mínimo ver algo es como... Está cool. Yeah. Bitch, that's scary. Sí. Next. La cosa que caminaba por el techo de mi casa and more crazy shit. Mierda. Uh oh. Y, bitch, y Alex. Y... Y... Bueno, yo soy una de esas personas a las que nunca le suceden cosas paranormal. Incluso eso me hacía un poco esquéptico. Hasta que nos mudamos a una casa muy antigua. El techo estaba hecho con tejas de barro y te juro que todas las pinches noches escuchaba como si alguien estuviera caminando sobre él. Además, en el canal de Desagua... ¿Es eso como la línea de agua? ¿Canán de Desagua? Desaue. Desaue. ¿Qué es eso? Sí, es... El... El... Oh, my God, I was right. Ya, ya, ya. Ok. Um... Podía escucharse como si un canica rodase... Una canica. F***. Canica. Como si una canica... Canica. Oh, ok. Canica. Como si una canica rodase por él y nunca caía. Al contrario, la canica regresaba rodando cuesta arriba. What the f***. Ok. Decidimos salirnos de ahí porque mi cuñada estaba embarazada y el cuarto de ella y mi hermano la energía estaba súper densa y una vez su cama se movió con ellos arriba. Ok, exorcist. By the way, en su cuarto habían un chingo de agujeros en la pared. Dicen que era el cuarto de un... Curandero. ¿Qué es eso? Like a... What is all this spooky lingo? Curandero is like a witch doctor. Are you curandero? Curandero. Well, you can say it's a witch doctor or probably someone's gonna heal you out of like, you know, potions or, you know... Wee, y eso es como real? Uh, en México sí. Oh my god. O sea, en más en las ciudades pequeñas, como en la que yo soy, hay mucha gente que se dedica así a... What? Sí. Oh my god, bless me god. I'm scared. Ok, esto se llama niño ahogado. Stop. Stop. No sé si me leas, pero bueno, I love you bitch. Love you bitch. Amo este tipo de cosas, yo también. No. Dice, me han pasado cosas no muy fuertes, pero que me dejan una marca. Estaba de vacaciones en la casa de mi abuela, mi abuela decía que antes por ahí había un río. Toma esto en cuenta. Ok. Siempre que hay un río cerca... I'm scared. Hay un problema. Un día de estos me iba a bañar y olvidé mi toalla, así que regresé por ella. Al momento de voltearme vi a un niño como a un metro de mí. Tenía ropa como de pueblito y estaba muy muy limpia, y tenía un cabello muy negro y unos ojos que nunca voy a olvidar. El cabello y la ropa no eran lo que destacaban, sino más bien que estaba morado azul. Ok. Ok. Yo. Y mientras yo lo miraba, no podía respirar. No sé cuánto tiempo nos quedamos viendo hasta que después simplemente desapareció. Y yo seguí mi camino hacia el baño como si nada. Cuando se fue, pude volver a respirar. Después de repasar todo esto por mi mente, asumí que lo habían ahogado o se ahogó. Porque como estaba morado azul, di esta coincidencia. Y también como dejé de respirar, sentí como un tipo de desesperación. Me imagino. Sí, yo sí creo mucho y estoy traumada ahorita. Quién sabe, tal vez se ahogó ahí y murió cerca de ahí y no se puede ir. Tengo más, pero esta es una que nunca voy a olvidar. Ver a alguien así... Hay muchos entes que sí se quieren como comunicar contigo y te hacen sentir lo que ellos sienten o sintieron. Entonces tiene mucho sentido. Pero pues... no sé. Bitch, I'm scared. Yo lo sé por películas, ¿no? Y por libros y cosas. No es como que... I'm not an expert. Yeah, you are. Si es un experto, te lo juro. I promise. Solo uso muy bien mi tiempo libre. Yo no. Estoy aquí como... Hablando de... Siempre. All right. Ready? Okay. Cuatro fanta, bitch. Porque I'm scared already. Hola, Steph. Primero que nada, te amo mucho. Yo también te amo mucho. Bueno, mira. Yo vivo en una calle sin salida y mi casa es la última, así que da un chingo de miedo y cuando entras se sienten unas vibras. Bien feas, la verdad. Aparte que aquí antes eran unas albercas, así que murió mucha gente ahogada. Okay. All right. Very on theme. Un día me exponía a hacer ejercicio en el cuarto de mi hermano, pero no sé por qué se me ocurrió voltear a la sala antes de entrar. Mi casa es de un piso. Y a contraluz se veía la silueta de un hombre adolescente. Primero pensé que era uno de mis hermanos, pero enseguida recordé que ambos estaban trabajando y no había ningún hombre adolescente en la casa aparte de mí. Entré a pánico y cuando volví a golpear, ya no había nadie. Okay. Así han pasado muchas cosas, pero no quiero hacerlo muy largo. Espero que me lees. Sent for me iPhone. Wait, qué mierda. Pregúntale cosas. ¿Cómo que pregúntale cosas? Claro, cuando vean a alguien pregunten. ¿Qué quieres? Hola, ¿qué quieres? ¿Te gustaría hablar con alguien así? Me encantaría ver a alguien, así que se me apareciera a alguien y decirle, hola, ¿en qué te puedo ayudar? Okay, buen servicio de clientes. Hola, ¿me ayudó? ¿Está bien? Muy buen servicio de clientes. No, pero digo, la mayoría de las entidades que a lo mejor se aparecen o quieren hacerse presentes es porque quieren pues algo. Y la mayoría de veces pues son mensajes muy sencillos. Hay muchos programas de televisión que explican esto, pero hay uno muy bueno que es Teresa Caputo. No sé si la conoces. Wait a minute. Oh my God, it talks like this. Llega a los lugares de repente así y así de que, eh, empiezo a sentir algo. Aparte en el español traducido que es horrible, ¿no? Así como la versión traducida. Eh, me duele la cabeza, siento algo aquí. Eh, ¿tienes a alguien que se murió? Y ya se le acerca a la gente y les pasa mensajes. Es el trabajo como de un medium, ¿no? A lo mejor ella ve como gente alrededor o ya siente, pero igual es fuera bullshit. No, pero ella dice que hay un chingo de gente siempre... Sí, esperando ahí de que... Sí. Pásame un message. Ajá. Hey, Steph y Alex, los te quiero mucho y admiro mucho su trabajo. Ahí les da mi historia. Gracias. Ay, gracias. ¿Ni yo o nosotros? Maybe both. Maybe none. Para entrar un poco en contexto, viví por mucho tiempo literal en la punta de un cerro en donde antes tiraban muchos cuerpos. Y ahora hay una universidad y pues casas dentro de la uni. Cute. Casual. Attractive. Desconozco el porqué tiraban los cuerpos ahí. Yo creo que es una fosa común. Eh, ahí... Yo me gustaría estar en uno de esos. ¿En una fosa común? Yeah. F***ing, I'm dead already. Oh my... I wanna be cremated. Yo también. Sí. Como la paleta de Jeffrey. Desconozco el porqué tiraban los cuerpos ahí, pero pues esto fue hace como 40 o 50 años. Y esto lo sé porque hace como 10 años se encontraron huesos humanos. LOL. Esto lo digo porque desde pequeño yo veía sombras en la casa y escuchaba risas o gente quejándose. E incluso se caían cosas. Quejándonos por respirar. La cosa es que siempre la energía está bien tensa. Us. En las mañanas se siente equis, pero porque hay gente. Cuando no hay nadie y no hay luz, se siente súper pesado e insisto, se escuchan cosas. Mmm. Siempre me han pasado cosas raras, pero hay tres que sí me han dejado helado. Fría, frozen, helada, let it go. Cute. Todas sucedieron el mismo año. La primera es que como 5 minutos antes de que mi abuela falleciera o que le avisaran a mi familia, dice mi mamá que la casa se sintió helada y que los trastes que había lavado se cayeron todos. Wey, estaría emp***ada. Like, I really just washed, for no reason. Y pues ya después le avisaron a mi mamá que había fallecido. Aún no le encontramos un porqué a los trastes caídos. Wey, tiene miedo. Un mensaje a lo mejor. Luego tenía un vecino que falleció y hasta la fecha que se escucha su voz cerca del depa donde vivía. Dicen que la misma oficina en la que trabajaba en la misma zona. Luego se escucha que está tecleando y eso dice quienes se quedaban cuidando el instituto en el que él trabajaba. Ya por último, una vez haciendo una fogata, escuchamos a mi vecino de mi edad y yo, como alguien nos decía, vengan niños. Teníamos como 11 años y yo, vengan niños. Tenía un abuso horrible y vimos una figura medio rara parada donde estábamos recogiendo madera. Nos volvió a decir esto y que fuéramos. Pura b**** fuimos, pero ese día te juro que vi a alguien parado en la puerta de mi cuarto y no podía moverme. En fin, no sé qué chingados pasa en este lugar. Lo común es que siempre se rompieron rosarios o escuchar cosas, pero a veces sí se pasaban de ver a los muertos. Los te quiero mucho. Oh, my God. Mmm... Okay. Bitch, that's scary. ¿Qué piensas de eso? Es que sí, me da un chingo de miedo. O sea, yo sí creo en todo esto. Todo, todo, todo esto. Pero mi abuela siempre me dice, porque a veces marco a mi abuela cuando tengo miedo y me dice, solo tienes que decir, Dios, confío en ti. Claro. Dios está conmigo. Y yo, I'm atheist. No sé, no, no es cierto. No, no es cierto. Siempre me dice, Dios, confío en ti. Claro. Y sí me ayuda. O sea, sí me siento más protegida. Al final, cuando sientes algún tipo de incertidumbre espiritual o energética, lo más importante es poner la intención a algo para sentirte protegido. Ya sea tu teléfono, ya sea, no sé, una lámpara, lo que sea, ¿no? Un token. O sea, como tener algo que te ayude a simplemente sentirte bien. Le pones la intención a las cosas y funciona. ¿Sí? Ajá. Pero a cualquier cosa. Pues puede ser algo muy significativo que sientas que sí tiene como el poder suficiente para bloquear esas energías, lo cual está bien. A esta historia le llamaremos el fenómeno del niño y la niña. Ok. Malditos. Todo empezó un día mientras me alistaba para ir al colegio. Me estaba peinando frente a un espejo de mano. Sentí a mí en mi lado y volteé a ver. No había nadie. Sentí frío y miedo. Volví a ver el espejo y había un niño en el reflejo. Me miraba fijamente, sin expresión alguna. Se veía vacío y pálido. Usaba ropa en verse... Stop it! You are that kid! Usaba ropa para ser de otra época. An overall de color beige. Una camisa blanca, cabello rubio y lacio. Sentí mucho miedo y tiré al espejo en la cama y salí corriendo. Un año después, conocí a un chico al que se le pareciera una niña con las mismas descripciones. Un vestido estilo guata, de dormir, antigua, con vuelos, las mangas y descansa. De cabello rubia y risado. Yo. Yo. Como si estuvieran conectados los dos entes. Pero nunca vi la niña, solo la sentía. Ella me daba mucho más miedo. Luego de tres años, sin volver a ver al niño y sentir a la niña, mis amigos me hablaron de una chica que al parecer sabía cosas. Ella había sido exorcizada porque poseyó un demonio. Bitch. Estoy nerviosa. Entre las cosas que ella podía ver estaba la niña y el niño. Ellos le hablaban y cuando ella oraba con su familia, la niña se aparecía y le hacía ver cosas horribles. Mientras que el niño la alentaba a seguir orando. Luego de escuchar su historia, me decidí a hablarle a la chica. Le pregunté por el aspecto de los niños y me los describió a la perfección. Le dije a la chica que yo los había visto y ella empezó a gritar que me alajera de ella, empezó a llorar y correr. Dijo que yo tenía el poder. What the fuck? Ya han pasado cuatro años de eso. No he vuelto a ver al niño, ni he tenido contacto con el muchacho que ve la niña, ni con la chica exorcizada. All right. I worked my ass off through that story. It was long, that was long. Wey, qué pedo. You have the power. I got the power. Oh my god. Eso no sé si... Suena muy raro, no? Como muy bien. Sí, crees que sí pasó? A ver, no creo. Fact or fiction? Probable fiction. Sí? Damn. Sí, sí sucedió. O sea, sí es como para que escribas un libro, una historia y hagas tu canal de YouTube. Oye, una película, algo. Sí, claro. Next. Next. I keep forgetting to say next. Hola, Steph y Alex. Hola. Hola. ¿Cómo están preciosos? We're fine. We're good. We're good. Depressed. Literally. Pues les voy a contar la historia de una clínica que tenía mi tío por el Metro Puebla hace unos años y la vendió. Pero ahí trabajaron muchos familiares y vieron a una niña y a un niño en repetidas ocasiones. Su esposa, mi tía, vio al niño subir las escaleras y la persiguió hasta llegar arriba y no había nadie. Yo, con mi felicidad, persiguiendo algo y no veo nada. ¡Cállate! Los hermanos de mi papá vieron a la niña pasearse por la clínica y también la persiguían y al entrar al baño o sala de rayos X ya no estaba. Al parecer decidieron hablarlo cuando la situación era muy tediosa y todos escribieron de la niña y el niño de la misma forma, habiéndolos visto por separado. Le cerraban y abrían puertas. Escuchaban pasitos, risitas. Varias veces llevaron a un padre a bendecir y dejaban de pasar estas cosas como dos semanas y después regresaban y seguían. Lo interesante es cuando mi tío compró el lugar, no era un local sino una casa y ahí vivía una señora con sus hijos. Una niña y un niño, que murieron atropellados al cruzar la calle. ¡Mierda! Pasan muchísimos carros 24-7, razón principal por la cual la señora vendió la casa. Por lo que entiendo, mi tío conoció un lugar un poco después de la compra y remodelaron. Estoy segura de que siguen pasando cosas. Mi tía fue la última en trabajar ahí un poco después que se vendiera la clínica. A una empresa. Y unos días antes de irse vio el brazo de un niño cerrarle la puerta al baño desde afuera. Bitch, bye, bye. En la sala de esperar no había nadie ya que ya habían cerrado. Yo estaba ahí ese día y pues no había ningún niño o niña con nadie. Y a la fecha todos creemos al 100 en las experiencias de todos en este lugar porque alguna vez vivimos una de estas. Wey, qué f***ing miedo. Clínicas y niños como que they don't mix, no? Yeah, bitch. Don't freak out. Siento que voy a pensar en esto después de... Ay, no. Hola Steph y invitade. Mejor amigo de Steph, creo. Hi. Bueno, les cuento. Cuando yo tenía 10 años, a Prox, compartía habitación con mi hermano, que es menor que yo. Cada uno en su cama. One night, yo me desperté y estaba todo pinche oscuro a la b***a. Yeah, I can say that, right? No había mucha luz, pero aún podía ver las cosas. Entonces, vi así a la puerta y ahí estaba parada con una panza de embarazada viéndonos a mi hermano y a mí, su mamá. No me dio miedo al principio porque estaba morrita y p***a. Además, se veía igualita a mi mamá y pensé que era ella. Ella tenía una de las pijamas de mi mamá puestas, pero nunca pude ver la cara. So, empezó a llamar tipo mamá, no tan fuerte, pero más o menos así pues algo confundida. Porque, ¿qué iba a hacer mi mamá en medio de la noche mirándonos y sobándose una panza de embarazo? Y de la nada, mamá real abrió la puerta, prendió la luz y me preguntó que para qué la llamaba. Quedé. Por cierto, apenas mi real mom abrió la puerta y la otra cosa desapareció a la b***a. Eso sí, como dice la sailor, cruz, cruz, que se vaya el diablo y entre Jesús. Wait, man head, you're f***ed up. Yo necesito a alguien aquí, I can't do this video. Yo sola, Sailor's insane. Wait, espérate, he escuchado que los demonios, que los demonios, I hate even saying it. Cute. Yeah, I know. He escuchado que los demonios se aparecen como gente que, that you love. Sí, a lo mejor pueden adoptar formas como para que confíes en ellos. No, I may be a demon, though. Nada está escrito, nada es como el ABC de lo ocultismo o lo misterioso, pero hay muchas creencias generales que te indican a saber que a lo mejor, pues sí, un demonio puede disfrazarse de algo not scary para pues te acerques, para confiar en él, reach out, hacer contacto, bla bla. Suele suceder mucho en las películas que de repente es como la niña nice así toda bonita y de repente es el gran demonio. No. You basically. Literally me in a relationship. Tú en tu cumpleaños. Whatever. Literal. Oh my god. Entonces, bueno, pues sí, tiene sentido, ¿no? Que de repente se le aparezca una persona ahí en forma de algo que puedas confiar, ¿no? Y que estaba embarazada. Eso sí está raro. Next. Este dice, hola amores míos, les voy a contar dos cosas que me pasaron cuando tenía entre 5 y 7 años. Una edad muy susceptible de hecho. Oh my god. Un día estaba tomando la siesta en la sala de mi casa cuando me levanté y vi como una señora y un muchacho por el pasillo de la casa pasaban. Ambos estaban flotando como tipo espíritus o fantasmas. El muchacho hacía lo que ella le decía y no sé por qué querían llevarse el florero. Ok. Burgers. Yo estaba en pánico y hasta le llamé a mi mamá a su trabajo diciéndole que querían llevar el florero. Yo. What the fuck. Tattletale. Luego de esto, ambos se fueron por el pasillo. Nunca más los volví a ver. Ok, florero. La segunda cosa que me pasó fue un día que igual estaba tomando la siesta, pero esta vez en mi cuarto y estoy acostumbrada a dormir con la puerta abierta. Resulta que cuando me desperté vi a un hombre que tenía los ojos rojos, que llevaba una camisa de cuadros. Él estaba de pie por un lado del marco de la puerta y ahí me tienes mirándolo con los ojos estúpida y rezando para que se me fuera y no me pasara nada. Y después, como él se dio la vuelta, así desapareció. Bitch. I can't. Cuando yo tenía como siete años de pasajos similar, pero igual estaba tomando una siesta, curiosamente. Yo creo que tiene que ver mucho con el subconsciente, como cuando dicen que se te sube el muerto, por así decirlo. Cuando tienes como este pedo de que te estás durmiendo y de repente te despiertas pero no te despiertas. O sea, como que tu subconsciente está como en un, pues en otro plano, no estás aquí totalmente, estás apenas como levantando tu cerebro, ¿no? Está trabajando en una segunda frecuencia, la cabeza, no sé, generando sueños, imágenes, whatever. Y puede ser mucho también por ahí, ¿no? Cuando yo tenía como siete años igual, estaba tomándome una siesta precisamente y abrí los ojos y estaba como reclinado sobre la cama y vi como algo enfrente de mí y sentía que era un saco viejo como de alguien, como de un señor. E inmediatamente, snap, se fue. Y fue un microsegundo como que tuve esa visión, pero yo lo relaciono mucho a eso, ¿no? Como que te estás despertando, estás como, no sé, una reacción química. Pero ella lo describe mucho más gráfico. No es como un brief moment, o sea, fue como una acción completa y está para considerar. Bitch. All right. Scary shit. Scary shit. Hola, C preciosa. Saludos desde Córdoba, España. Qué precioso. Córdoba, precioso. Alex es de España. No, mitad solo. Mitad, exactamente. Allá me críe. Qué precioso. Primero que nada, amo tu mezcla cultural. Gracias. Bueno, ahí te va. Lo que me pasó hace un año. Un día estaba dormida y recuerdo soñar con un hombre que estaba encima de mí. Ok, me urge. Recuerdo que estamos haciendo en Delicioso, me súper urge. Much dated. Pero yo no lo estaba disfrutando. Yo en cada de mis relaciones. De mis encuentros. Dentro de mi sueño empecé a sentir mucha desesperación porque ya no quería estar con él. Y él seguía duro que dale. Jaja. En eso empecé a sentir que no podía respirar. El cuerpo súper pesado y no me podía mover. Se le subió el muerto. Ajá. Oh my god. Me desperté y vi en la esquina de mi cama una sombra negra que llegaba hasta el techo. Yo solo grité, mamá, porque me cae de miedo. Verda. Ya sé. La sombra solo desapareció y yo cagadísima me fui a dormir con mi hermana. No sé qué fue, pero investigando vi con los hombres sombra. Fue muy extraño y a la fecha no duró mi boca arriba. No vaya a ser que me pasa de nuevo. Qué pinche miedo. Otro día te cuento cuando se metió un algo y no controlaba mi cuerpo. Ni yo me la creo cuando me pasa estas mierdas. Jaja. Besito hermosa. Me puedo relacionar. O sea, me metí algo y no puedo controlarme. Jaja. Bueno, a ver. Estaba celosa en el principio, pero... Se le sube el muerto, literal. O sea, eso pasa muy seguido. ¿Cómo se llama? Se te sube el muerto. Ok. ¿Qué es eso, mamá? Parálisis del sueño. Ah. Ajá. Es cuando realmente no puedes moverte y estás como en un estado, justo como dije antes, como de subconciencia y quieres levantarte pero no puedes. Ok. Ajá. Es muy común la parálisis del sueño, pero eso de los hombres sombra nunca había escuchado. Next. Scary shit se llama el correo. ¡Ah! Hello gorgeous y compañía seguramente igual de gorgeous. Así es. Vemos. Les cuento rapidísimo mi historia de ultra tumbísima. Mi padre falleció en un accidente hace un par de años. Lo siento por eso. Meses después falleció una tía y esa tía decía que yo tenía el don de hablar y ver a gente muerta. Ella también lo tenía. Luego de su muerte, uno de mis tíos soñó que mi tía le decía que yo había heredado su don. Ahora me tocaba a mí descubrir y aprender a interpretar lo que se me presentara de alma, sueños, etc. Pues tiempo después, no es pedo, al poco tiempo empecé a hablar con mi tía y mi padre por sueños. Y luego de que este último empezó a venir y un par de meses se sentaba al lado de mi cama y cubría mis pies porque siempre me los estapo al dormir. No me asustaba porque sabía que era él. Pero después esto cambió y también empecé a ver a otras personas y a sentir cosas diferentes. Ahora donde vaya suceden cosas, Teresa Caputo. O las almas empiezan a hacerse presentes. Aún no entiendo o aprendo a manejar bien esto. No sé si quiero hacerlo algún día, pero es una mierda muy grande y poderosa. Espero que algún día o momento me supere y me lleve a alguna locura. De esos biches, cuídense mucho. Hablen mucho con sus muertitos que apuesto que sí los escuchan. Oh my god. Me encantó esta. Sí, güey, me encantó el final. Sí. Está cool porque si tienes el don de ser medium, qué más interesante que explorarlo y jugar y aprender, ¿no? Y ayudar también a la gente. Digo, no es fácil. He visto unos tiktoks que de repente son graciosos, pero no es un tema tan gracioso. Vi uno que era así de que ¿cómo es vivir en tu casa cuando eres una medium? Y de repente salía alguien así como un fantasma, así de que ¡hey! Y la persona se me hizo un computador. ¿Por qué estás haciendo esto? Es un tema muy complejo, pero qué cool. Me parece muy interesante esta historia de tengo poderes de medium. Eso me fascina. O sea, platicar con la gente y todo. Lo que sí me da un chingo de miedo es el parte negativo, ¿no? That's fucked up. Sí, no me gusta eso. Creo que hay que terminar ahí, ¿no? Sí. Vamos a cerrar este video con una historia de Alex. O sea, jamás voy a volver a hacer un video así. Solo si estoy con Alex. Bitch, esto sí me espantó muchísimo. Por favor, quiero que se toman un screenshot de esto. Pero Mangel, ¿estás loca? No sé, ¿cómo haces esos videos tú sola? Bye, bitch. Yo sí tengo varios. Como te dije anteriormente, no he visto nunca nada, pero sí he sentido. Y una vez sentí que alguien caminó atrás de mí y eso está muy cool porque sí se sintió. ¿Estás serio? Ajá. Ajá. No fue como que paranoia. Y estás sonriendo, ¿cómo? Porque no me dio miedo. ¿Cómo? Te voy a explicar. Ajá. En el segundo piso de mi casa, en mi ciudad natal. Hay un ligero desnivel, ¿no? Está completamente como recto. Y había una mesa de cristal atrás de mí. Yo tenía una mini oficinita ahí donde trabajaba de noche, retocaba mis fotos, bla, bla. Y un día estaba trabajando la compu y evidentemente como las mesas de cristal, pues a lo mejor no todas son simétricas. Y si el piso no es simétrico, cuando pasas por el lado, suena, ¿no? O sea, el cristal se mueve. Y era como las 2 de la mañana o algo así, porque yo soy muy nocturno, siempre estoy trabajando de noche. Yo también. Y estaba retocando y de repente sentí ese frío, pero intenso. Bitch. Te está viendo que en Sonora llegan a 45 grados en el verano. Y yo tenía el aire acondicionado encendido. Y en eso sentí como talonazos, o sea, pasos, ¿no? Detrás de mí, al lado de la cosa esta de cristal. Y se movió la mesa de cristal, pero lo que se sentía era como cuando caminas con tu talón, ¿no? Cuando estás como en un segundo piso y you can hear the steps. Entonces, yo estaba así y me quedé como congelado. Y luego dije, ok, esto está malo. Sí. Y fueron como 5 pasos hacia esta dirección detrás de mí. Y se movió tal cual la mesa como si hubiera pasado alguien, pero yo estaba solo en la casa. ¿Y qué? Encendí todas las luces de la habitación. Ajá. De repente, pues dije, wey, pues evidentemente yo sé que no hay nadie. No hay nadie de mi familia en casa. Estoy yo solo. ¿Y no sentiste miedo? No. Sentí que sí había alguien, pero no miedo. Oh, my God. Fue más como que alguien acaba de caminar atrás de mí y ¿qué pedo? Wey, ¿qué? Fucking scared. Y esa es mi anécdota como paranormal. Bye. Oh, my God. Pues mira, ya vamos a terminar ahí. O sea, yo, te lo juro, tengo como... Goosebumps. Goosebumps. I don't have goosebumps. Escalofríos. Escalofríos. No tengo escalofríos, pero no quiero. That was lame. Por eso, mil gracias por estar aquí. Mil gracias a Alex por estar aquí y pues hablar de estas cosas porque... I'm living, right? Yeah, I'm dying. Voy a hablar a mi abuela hoy o mañana y pues sí. Por eso, mil gracias por estar aquí Alex y mil gracias por estar aquí ustedes. Y nos vemos en la próxima, ¿ok? Bye. Love you. Bye. Hable con sus muertos. No. Desde niño siempre he sido como muy... Ok, I'm pretty sure probably not. So Alex, tell me. Por eso hoy, gracias por estar conmigo hoy. Hoy, gracias por estar conmigo hoy. Whatever. Es que nunca hablamos en español. No, 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 no. Porque cuando lo conocí, solo hablaba pues en inglés. Sí, aparte funciona, yo practico inglés, ella no practica nada. Ya sé. Like always. Así que fui a... ¿Me da Chester? Ok. NEXT! Sorry, no olvídete eso. Alright. Si una canica... I can't say. No, by the end of this video, you're going to be like, oh my god! Do I... No, I keep saying canica. That's right. And I keep... Ah, that's right. Canica. Ok. Yo soy muy... Oh, the door is something. No, no, no. Pero si es mi gato. I fucking hope it's mi gato. ¿Dónde está? I don't know. Bueno, mira. Yo vivo en una calle así... I'm not going to read scripture. Yeah. Fuck them. Alright, it's going to take me 30 years to read this. Are you ready? Yeah. Alright. Sentí frío y medio. Frío y medio. Bitch. This is going to be a while. Cold and a half. Con vuelos... Con vuelos... Con vuelos... Nah. Luego de tres años... Dude. NEXT! Why would I read this? Kevin! Why would I read this? Cuando mi tío... Cuando se metió... Cuando se metió... Cuando se metió... ¿Un algo? Se metió. Se metió. Se metió. Hola. Hola.